El pasado fin de semana, la Comisión Nacional de Búsqueda logró la localización de un predio en el que había cuerpos de al menos 20 personas, de las cuales algunas de ellas ya han sido identificadas. Santiago de Cuenda y Torrecillas son dos comunidades en los límites de Juventino Rosas y Villagran en Guanajuato. Ahí, los colectivos, así como personal de la Fiscalía y de la Comisión Nacional de Búsqueda, encontraron el paraje donde se encontraban las fosas. A decir de los mismos colectivos, la identificación de los cuerpos fue rápida, pues no tenían más de un mes de haber sido asesinados. La identificación positiva fue de cuatro hombres y dos mujeres originarios del municipio de Juventino Rosas, los cuales habrían desaparecido entre el 19 de noviembre del 2021 y el 5 de enero de este año. La búsqueda continuará, pues los colectivos tienen información que establece que hay más fosas clandestinas operadas por grupos del narcotráfico en la zona. Aquí, así lo hicimos descubriendo. Estamos trabajando estos otros hoyos para ver que si no hay más cuerpos en este lado, ya que la tierra está muy floja y la varilla se va. A decirle a algunos expertos como David Saucedo, las fosas clandestinas fueron primero realizadas por un grupo delincuencial guanajuatense y luego retomadas y usadas por otro grupo rival. En Guanajuato han sido encontradas más fosas clandestinas y algunos de los cuerpos aún no han sido identificados, como es el caso de un domicilio localizado por la Fiscalía General del Estado en la comunidad de Malvas en el municipio de Irapuato, en donde al menos cinco cuerpos estaban en una fosa clandestina. Informo para Noti13, Iván Rivera. Gracias. Gracias.